Netflix ha sorprendido para bien, una muy buena noticia. La Academia Umbrella con su final de temporada me ha dejado bastante contento y es que han adaptado uno de mis momentos favoritos del anime y manga, por lo tanto han referenciado a Katsuhiro Otomo y sobre todo al manga original de Akira y el horror que representaba la transformación de Tetsuo una vez comenzaba a despertar este poder. Por lo tanto he encontrado muchos paralelos entre ambas historias desde que los niños con poderes tienen que llevar números hasta este desarrollo, por lo que lo he disfrutado bastante. El manga de Akira tiene estos momentos de terror que no se adaptaron en la película, por lo tanto la experiencia al ver la serie es bastante disfrutable. Advierto que este no es un video de Umbrella Academy, si no será un video hablando acerca de Akira ya que para suerte de muchos he leído el manga que no es tan divertido como la película que seguramente esté en Netflix. La película nos resume de manera acertada el primer y último volumen, el 1 y el 6. De esta manera Katsuhiro Otomo nos entregó la película que pues es una versión ligera de la historia original del manga de Akira que es bastante pesado. El tributo hecho por Netflix a través del personaje de Ben no es simplemente estético, no es simplemente en el horror amorfo de esta masa de cuerpo en la cual Tetsu se deforma, sino también en la relación de dependencia que tiene con Kaori. Sin embargo, la dependencia que tiene Tetsu es también por el despertar de los poderes de Akira, necesitando consumir las pastillas icónicas las cuales tienen la frase de buena para la salud, mala para la educación. Es así como Tetsu puede controlar y acceder al poder de Akira. También se puede ver como este poder le hace caer en lo más bajo, necesitando así el apoyo de Kaori, suplicándole que se quede con él. Kaori a su vez desempeña un papel materno para el pequeño Akira. Tetsu es el receptor, el contenedor del poder de Akira, mientras que el Akira original está simulando ser un niño después de despertar de su sueño de 40 años. Ha despertado y se cree un niño viviendo en la época de los 80's, por lo tanto se mantiene esta farsa, le dan de comer como si fuese un bebito, un niño que apenas va al kinder, al preescolar. Todo con la finalidad de que Tetsu controle su poder. Y a su vez, Tetsu como una especie de pirámide, está buscando más contenedores porque el poder es realmente abrumador. Es así como se irá deformando como vimos en la película, terminando por absorber a Kaori como en esta dependencia hasta hacerla explotar. Tetsu perdió los límites de sí mismo al fusionarse con el poder de Akira, que fue detonado o despertado intencionalmente. Sin embargo, en el manga se explora como esta dependencia emocional, pues tiene varios niveles hacia Kaori. Jumbrella Academy nos trae a Ben y Jennifer, los cuales también despiertan este interés y esta dependencia natural, este interés el uno por el otro, pero aplicado a lo romántico. Hasta que se vuelven un solo ser, hasta que se pierden los límites uno del otro. Por lo tanto, me ha parecido muy interesante y como visualmente se ha rendido tributo a la estética de horror conseguida por Katsuhiro Otomo, que es genial. En verdad que es muy buen tributo. Por eso hablo acerca de estas dos historias. Ya que como te mencioné, la película de Akira, pues omite bastante de este desarrollo que tiene Tetsu, que es como un personaje más principal, que tiene su propio arco pasando por los payasos, algo que también es eliminado de la película. Así que el desarrollo de Tetsu es más profundo hasta llegar a esa dependencia hacia Kaori, la cual tiene otro mensaje que me encanta, que es para los adultos que leemos esta historia, que es acerca del consumo de sustancias. No voy a decir nombres, pero Katsuhi explora como Tetsu al consumir las píldoras, estas sustancias, intoxica su mente, despierta el poder de Akira, pero la anciana le da el consejo que esas píldoras están limitando su capacidad de acceder al poder de Akira. Se lo dan por un momento, pero lo vuelven dependiente, siendo ese un punto débil que tiene Tetsu al momento en el cual todo estalla y pierde los límites de sí mismo. La anciana le advierte a Tetsu que deje de utilizar las píldoras para que el poder sea controlado por él y no el poder le controle a él cuando lo tenga, ya que el poder de Akira es bastante inmenso. El manga fue dirigido y hecho por Katsuhiro Otomo, así como la película animada. Sin embargo, aún estamos a la espera de un anime que adapte hoja por hoja o de la manera más fiel posible el contenido de las poderosas imágenes del manga. Eso no le quita mérito a la película, al contrario, me parece que nos deja un precedente de cómo contar una historia, pero yendo al grano y vendiéndonos dos productos diferentes, ya que el manga es otra experiencia y como te digo, aún tiene esa adaptación pendiente que se ha querido hacer desde hace muchos años. Incluso antes de la pandemia, Estudios Sunrise anunció que harían un anime, es decir, extenso, para adaptar el manga lo más fiel posible. También se había anunciado que Taika Waititi quería hacer un live action, pero todo eso ya ha quedado un poquito archivado y posiblemente en unos años veamos un bodrio para que no pierdan los derechos de autor. Sin embargo, Akira es uno de esos títulos que me fascina cuando es referenciado así, como debe de ser y con fundamentos.